¡Suscríbete! La mujer de Jean-Éric Chaligny, el jefe de los jefes. ¿Es que no veis la tele? Dije que ningún civil por aquí. ¡Venga, fuera de aquí! Informé del asesinato esta mañana. Ah, de acuerdo. Seguro que eres el mejor poli de tu barrio, pero esto es París. Nuestra colaboración termina aquí. Oh, señora comisaria, siempre he defendido la cercanía de ambos servicios. ¡Tú eres un puto pelota! El señor Diakité es de Bobigny. ¿Bobigny? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Estás enfermo? Bueno, estamos en el 9-3. ¡Menuda pinta! Pues menos mal que estoy vacunado. Los suburbios tienen lo que no tiene el centro. Fraternidad, solidaridad... ¿Qué pasa, tíos? ...y alma. Brigada criminal, ¿sabes lo que es? Sí, significa que te vas a ir a tu casa antes de lo previsto. Fraternidad, ¿y qué decías? No eran de aquí. ¡Es mío! Bienvenido al equipo. ¡Mons! Vamos a jugar al poli bueno y al poli malo. No, al poli que habla y al que cierra el pico. ¡Es mío! Sabía que saldría por aquí. ¿Por qué no me lo has dicho? ¡Te he hecho así! ¡Eso quiere decir corre! ¡Corre, es así! ¡No, eso es aparta! ¡Quiere decir aparta! ¡Se te veía tan contento ahí! ¡Es mío! ¡Es mío! Esperamos a más cómicos. Ahí pasa algo, se ve. No todos los peces gordos están metidos en asuntos turbos. Esta me la va a pagar. ¿Por qué yo? ¿Qué pasa? ¿Ya no te interesa tu carrera? Claro que sí. Quiero llegar al fondo. Acabaremos con todos. Tengo pruebas. Solo hay un problemilla. ¿Por qué me quieres joder la vida? ¿No quieres irte al cuarto de al lado a coger un papel y hacer papiroflexia? No, lo del papeleo es lo tuyo. Te mando al trullo. Con un registro completo. Tu culo no será muy púdico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!